¿Sabes lo que hizo la estúpida de tu mamá? Estábamos comiendo milanesas con papas fritas y cada dos minutos nos ponía sal y era raro y sentíamos justo batata Mautista le dijo, ¿posiste batata? Y ella dijo, no, cada dos minutos ponía sal, 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 sal y nos iba a intoxicar para que cuando terminemos de comer diga, está tan rica lo pongo frita con azúcar ¡Le pongo azúcar en medio de sal! ¡Suscríbete al canal!